El cohete se alzaba blanco y enorme en medio del depósito y reflejaba la blancura de la luna y las estrellas. Bodoni lo miraba con amor, sentía deseos de acariciarlo y de abrazarlo y de apretar la cara contra el metal, contándole sus anhelos. El cohete olía a tiempo y a distancia. Caminar por dentro del cohete era caminar por el interior de un reloj. Distracto del cuento El cohete de Ray Bradbury. Excelente. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta transmisión de la edición 2020 de la Semana Mundial del Espacio. Tengo el gusto de tener hoy conmigo a Gabriel Isabel, que es mayormente la encargada de la organización y logística de este evento, y a la doctora Teresa Merchant, directora de la edición de Ciencias Básicas de Cienglería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Capozalco, y por supuesto a nuestra invitada inaugural, la doctora Julieta Fierro. Le voy a pedir a Gaby que nos dirija algunas palabras, por favor. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, gracias a todos que están aquí con nosotros. Un año más de esta conmemoración de la Semana Mundial del Espacio. Me gustaría iniciar contándoles un poco sobre de qué se trata. Es una conmemoración a nivel mundial que se lleva cada año desde 1999, que fue cuando la Asamblea General de las Naciones las decretó este periodo. Las fechas no son fechas al azar. Nos recuerdan dos grandes eventos que han sido clave para el desarrollo científico y tecnológico en todo este aspecto del tema espacial. El primero, el 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, y una década más tarde, con el tratado del espacio extraterrestre, que es el tratado que rige los principios de los estados con las cuales se realizan estas actividades de exploración y utilización del espacio exterior. Cada año la Semana Mundial del Espacio tiene un tema diferente. Este año los satélites mejoran la vida y es con esta intención de inspirar a México, de inspirar al mundo y de dar a conocer el papel de la tecnología satelital en las comunicaciones, la logística, en la investigación. Y en ese sentido es importante recalcar que México cuenta con dos satélites que pues también nos ayudan a esta comunicación, el satélite Bicentenario y el satélite Morelos 3. Y pues son piezas clave en nuestro desarrollo como país, que nos colocan también en esta vanguardia tecnológica y es por ellos que pues estamos aquí enseñando, aprendiendo, compartiendo con todos ustedes y organizando estas actividades que con mucho cariño y con mucho respeto realizamos para toda la comunidad. También intentamos que estas actividades sean con un enfoque multidisciplinar y en ese sentido pues no sólo celebramos los satélites sino también el centenario de estos dos grandes escritores que son Asimov y Bradbury, del que les leí un pequeño extracto de un cuento buenísimo, este que se los recomiendo muchísimo y pues que son importantes dentro de este imaginario científico que nos dejó como como legado. Quisiera agradecer a César por su apoyo, su compromiso con esta labor, a Julieta que nos acompaña, que nos inspira a continuar con este camino y a la directora de la división, la doctora Teresa Merchan, por todo el tiempo y el interés que siempre manifiesta en estos eventos y para poner en alto el nombre de nuestra universidad. Excelente Gaby, gracias. Antes de darle la palabra a la doctora Teresa Merchan, solo quiero aprovechar este espacio para decir que la Semana Mundial del Espacio desde hace algunos años es en nuestra universidad un foro en el que se conjunta la ciencia, la tecnología, artes, humanidades, y es un escenario para el intercambio de ideas. Este año el espacio que ocupamos obviamente es virtual, es un espacio distinto y en estos tiempos hemos tenido la oportunidad de reflexionar justo la manera en que la tecnología ha modificado la manera de hacer este tipo de eventos y cómo nos relacionamos en general. Entonces en el caso de la Semana Mundial del Espacio, este año sin nuestros espacios físicos, sin la universidad, pero también sin fronteras, hemos podido invitar a gente que de otra manera las limitaciones geográficas habrían sido imposibles de otra manera. Entonces solo quiero agradecer de nuevo a Gabriela por la energía y el interés, aun cuando en algún momento del año con la pandemia parecía que tendríamos que cancelar el evento, ella nunca pensó que sería una buena idea hacerlo y con toda la energía del mundo pues estamos comenzando ahora. Muchísimas gracias Gabriela, muchísimas gracias Tere, Julieta. Le doy la palabra ahora a la doctora Teresa Marchant para inaugurar esta semana. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este día tan importante para nosotros, en donde se inicia la semana del espacio, como ya lo comentó Gabi, es un evento a nivel mundial, nosotros somos sede dentro de este contexto y pues me da mucho gusto saludar a César, a Gabi, organizadores de este evento cada año. ¿Desde hace cuántos años, Gabi? ¿Desde hace cuántos años, Gabi, estamos organizando? Cinco años, es nuestro quinto año y siempre con el mismo entusiasmo. Y además en este contexto de pandemia, en donde de repente nos puso en entredicho a todas las instituciones, ¿qué vamos a hacer? Afortunadamente en la UAM, al igual que en la UNAM, que es de donde viene Julieta, hemos respondido en este contexto de una manera muy acertada. No nos hemos detenido y es prueba de ello es este día. Le doy la bienvenida, me da, me llena de orgullo tener entre nosotros, entre esta comunidad tan activa, tan ávida de tener personalidades como tú, Julieta Fierro Grossman, divulgadora de la ciencia. Llevas más de 50 años en esta labor. Julieta, yo los invito, a lo mejor algunos la ubican muy bien, pero para quienes no han tenido la oportunidad, ahora en esta conferencia vamos a tener la posibilidad de escucharla. Es siempre un gusto tenerte, Julieta, con nosotros. Hace un momentito recordaba con ustedes, poquito antes de iniciar, que tuve el privilegio de escucharte por primera vez en vivo en el año 2005, en las instalaciones de nuestra querida UAM, en el centenario de la teoría de la teoría de la relatividad. Si no me equivoco. Corrígeme, por favor, Julieta. Y entonces, ahora, 15 años después, bueno, sé que has estado muy en contacto con nosotros, pero te vuelvo a encontrar acá, y siempre con esa sonrisa y esa vitalidad y esa naturalidad, ¿qué pudiera yo decir? Esa sencillez que te caracteriza. Siempre divulgando todo lo que sabes de una manera tan directa, tan natural y tan empática con el público. Muchas gracias, Julieta, por estar aquí. Muchas gracias. Igual un abrazo a la distancia. Y bueno, me da mucho gusto saludar a todos, esta comunidad que nos acompaña, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de nuestras 10 licenciaturas, seguramente hay coordinadores de estudio, profesores, y todo el público que nos pudo haber identificado a través de las redes. Bienvenidos sean todos. Y bueno, pues, sin más, para no robar más tiempo y dar oportunidad a escucharte, Julieta, pues damos por formalmente inaugurados los trabajos, las conferencias de toda esta semana en el contexto de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra en esta unidad escapotzalco. Muchísimas gracias a todos y te escuchamos, Julieta. Adelante, es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Antes me gustaría presentar a la doctora Julieta, pues, nombrando un poco de todo el trabajo, que ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Ella es astrónoma de profesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, docente del Instituto de Astronomía, ha participado en un montón de cosas, entre ellas la realización de esta sala de astronomía del Museo de Ciencias Naturales, ha contribuido con la creación de museos en Puerto Rico, colaborado con muchos observatorios, entre ellos uno de Estados Unidos y otro de Sudáfrica, ha publicado más de 20 libros de divulgación, ha dado infinidad de charlas, ha sido ganadora del Premio de Divulgación de la Ciencia, de la Academia de las Ciencias del Tercer Mundo, el Premio Kalinga, que otorga la UNESCO, el Premio Nacional del Periodismo Científico, y muchísimas, muchísimas más renombres que nos ha podido compartir. Me gustaría mencionar que hace unos días unos amigos, unos compañeros igual de la divulgación, le hicieron un homenaje, un homenaje muy emotivo porque, pues además de saber todas las aportaciones que ha hecho a la ciencia, a la enseñanza de la ciencia en México, pues también reconocemos su increíble valor como persona, siempre tan amable, siempre tan dispuesta, y pues de nuevo, Julieta, muchas gracias por aceptar la invitación, y no quito más el tiempo, adelante. Muchísimas gracias. Pues hola, yo soy Julieta Fierro, como bien dijeron, soy investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, mi correo está ahí, es julieta.unam.mx, es fácil, mi página es una lata, pero seguramente Gaby la va copiado, la va a guardar por ahí, por si quieren consultar, hay un curso básico de astronomía, libros para chiquitos, medianos, grandes, videítos, en fin, una cantidad irregular de cosas. Bueno, lo más importante es darles las gracias por la invitación, muchísimas gracias por invitarme a la inauguración de estos trabajos, me siento sumamente honrada, sé que es mucho más difícil organizar un evento que venir aquí y platicar con ustedes, así es que gracias, gracias mil. Yo quisiera comentar antes algo que dijeron sobre cómo nos estamos comunicando ahora, y yo creo que este nuevo sistema está aquí para quedarse. La UNESCO está haciendo un esfuerzo muy grande porque la educación sea un derecho humano durante toda la vida. De lo que se trata es que todos aprendamos a aprender con gusto, lo que sea, y después, durante la educación básica, podamos tener educación híbrida, es decir, presencial, que es la más importante, por supuesto, pero complementarlo con cursos a distancia. Y después los adultos jóvenes se tienen que actualizar y después los más grandes tienen que actualizarse porque las disciplinas van a cambiar muy rápidamente y ya los viejitos deseamos tener acceso a la cultura universal. Así es que esto que están haciendo ahora son los primeros pasos para que la educación para toda la vida sea un derecho humano. Muchas gracias. Bueno, perdón. Ay, quién sabe, se me echó un polvito en mi casa. Es divertido estar aquí con ustedes porque uno está en casa de los demás. Y ahora vi que en casa de César hay un mueblecito idéntico al mío que seguramente compramos en un culto callejero idéntico y también le puse plantitas. Bueno, ya después de esta intimidad vamos al asunto que es los satélites astronómicos. Bueno, desde que hay satélites en astronomía, la cantidad de información y de conocimiento que han generado ha sido extraordinaria. Ay, no puedo avanzar. ¿Qué estará pasando? A ver, no, no pude avanzar. Déjenme, ni me puedo salir de aquí. Ah, ok. Bueno, entonces la pregunta es ¿qué nos está llegando del espacio? Bueno, pues nos está llegando básicamente radiación electromagnética. Es decir, luz, pero también rayos gamma y ondas de radio. Es decir, todo el espectro de radiación electromagnética. Y esta es la manera principal en que los astrónomos podemos analizar los cuerpos celestes. Por supuesto que hay ahora las ondas gravitacionales. Cuando chocan los hoyos negros, se deforma el espacio-tiempo y llegan a la Tierra. Y la Tierra se deforma, bueno, tres centímetros, pero se deforma y esto se puede medir. Así es que esperamos pronto perfeccionar nuestros detectores y cuando una estrella vaya a explotar como supernova, poder detectar sus ondas gravitacionales. Y también tenemos algunos vuelos espaciales, ondas, que han visitado unos cuantos cuerpos celestes. Pero casi toda la información llega de la radiación. Y si tuviéramos un detector universal, sería perfecto. Pero no, resulta que no, que es como nuestro cuerpo. El sonido lo escuchamos con un detector y la luz con otro y el sabor con otro y con otro. El tacto, es decir, no tenemos un detector universal. Tal vez los pulpos o algunos animales así tengan más posibilidades que nosotros, pero nosotros estamos muy limitados. Así es que necesitamos diferentes instrumentos para diferentes radiaciones. Y esto ha sido muy difícil calibrar y comparar porque cada instrumento es diferente y tiene sus características. Sin embargo, tenemos detectores de ondas de radio, de microondas, de luz visible. De radiación ultravioleta, de rayos X. Y en esta, aquí se muestra la galaxia de Andrómeda, que por cierto viene de pique para chocar contra la nuestra. Saltan miles de millones de años, no se preocupen. Pero el hecho es que entre más maneras tengamos de analizar un astro, pues podemos saber qué están haciendo. Si emite ondas de radio, pues es que hay moléculas ahí que están oscilando. Si emite radiación infrarroja, es que hay polvo ahí. Si emite luz visible, bueno, es que hay estrellas y nubes de formación estelar. Si emite radiación ultravioleta, es que hay estrellas muy brillantes, impoderosas. Y si hay rayos X, es que ahí hay estrellas de neutrones que están colisionando. Yo no sé por qué, no me está dejando avanzar. Ni me deja salir de mi presentación. ¿Cómo le haré? No sé qué hacer, fíjense. Ah, ya vi donde. Aquí. Ok. Ya, perdón. Era un sistema local, no de mi cómica. Entonces, bueno, como les decía, cada tipo de radiación nos da información. El tamaño de la radiación electromagnética va desde el tamaño de los funciones atómicos y probablemente más pequeñita hasta miles de kilómetros. No tiene, no tiene límite. Y, pues, la frecuencia o la longitud de onda de cada tipo de radiación depende del fenómeno que lo produzca y de la frecuencia que tenga. Por ejemplo, si saltamos la cuerda y le dan muy rápido los que están moviendo la cuerda, pues gasto mucha energía porque la frecuencia es muy alta. En cambio, si le dan despacito, me da tiempo de subir y bajar. Y entonces gasto menos energía porque la frecuencia es más baja. Es decir, que están íntimamente relacionadas. A ver, yo ahora voy a ponerlo aquí. Íntimamente relacionadas la energía de la radiación electromagnética con la frecuencia, con la longitud de onda. Y así es que, pues, los fenómenos más energéticos van a tener frecuencias más altas, longitudes de onda más chiquitas, y los procesos menos energéticos, pues, longitudes de onda más largas y procesos menos energéticos. Es decir, podemos medir la energía que emana de diferentes fuentes del universo. ¿Cómo la hacemos para saberlo? Bueno, pues, en luz visible dispersamos la luz. Ahí hay en hace poquito, ahora que tengo que lavar los trastes yo. Qué vergüenza, antes era una señora burguesa, pero ahora he lavado más trastes que nunca en mi vida, ni siquiera hubo montañejitos. Entonces, se puede dispersar la luz. Los astrónomos no usamos detergente para dispersar la luz, sino usamos rejillas de difracción. Una superficie ayudada, como este disco, y ahí, pues, vemos el espectro de la lámpara de mi casa. Pero si pongo esta lamparita, pues, el espectro cambia, porque cada fuente de luz produce un espectro diferente. Depende de la composición química, de la fuente de luz, de la temperatura, de la densidad y de la velocidad. Es decir, ¿cómo sabemos de qué está hecho el sol? Pues, vemos su espectro. Y podemos saber que tiene todos los elementos químicos que hay en la Tierra y que está a 6.000 grados y que la densidad es unos 10.000 partículas por centímetro cúbico, etc. Bueno, y hay fenómenos como las vibraciones de las moléculas que producen ondas de radio o el giro de las moléculas y cuando pasan de girar rápido a más despacio, emiten un fotón, es decir, una partícula de radio, y así podemos saber que ahí está esa molécula. Por eso podemos saber que hay moléculas estas que podrían ser progresores de vida en la atmósfera de Venus, por ejemplo. Es decir, diferente tipo de radiación nos da información distinta. Y como les decía, no contamos con un detector universal. Ahora, ¿por qué queremos satélites si ya sabemos todas estas cosas? Bueno, porque la atmósfera es una lata. Se nubla. Llueve. O sea, para los astrónomos aficionados que van al campo y organizan sus fiestas de estrellas, llueve. Bueno, es una tragedia terrible o se nubla. Y por eso siempre llevan así alguna plática o algo para mostrar a la gente. La atmósfera además está turbulenta. Por eso el Sol cuando se pone y tiene que atravesar un pedazo muy largo de atmósfera, pues se ve todo de forma y se ve como la atmósfera, pues evita ver la nitidez del disco del Sol. Incluso con un telescopio pequeñito, pues Neptuno se ve borrosito. Por eso Herschel, por ejemplo, pensaba que eran nebulosos estos objetos. Bueno, incluso el astrónomo. Aquí hay una foto de un espejo en la cúpula de un telescopio y ven cómo el calor del espejo causa turbulencia. Por eso los astrónomos tenemos prohibidos acercarnos a los telescopios. Desde mis épocas trabajábamos, bueno, a principios sí estábamos con los telescopios, pero después migramos a un cuarto aparte para no producir calor y perturbar las imágenes de los telescopios. Y ahora ni hablar, ya los telescopios son robotizados y uno está en su oficina y un técnico especializado que cuida mucho este aspecto, está en el telescopio. Aquí se ve, por ejemplo, como una estrella, pues, perdón, un par de estrellas con la atmósfera, pues se ve distinta conforme la atmósfera está turbulenta. Es decir, no tenemos imágenes líquidas, nítidas. Ahora, en la Tierra se puede mejorar esto. Existe la óptica adaptativa, donde se manda una señal a la atmósfera, se ve cuál es el estado del arte de la atmósfera y el espejo se corrige para evitar estas perturbaciones atmosféricas. Y, por supuesto, mejora muchísimo. En esta imagen de un lado ven un par doble de estrellas que se ven nada más como una mancha y ya con óptica adaptativa, pues, pudimos separar, mejoramos la resolución del telescopio. Pero no es perfecto. Y por eso necesitamos los satélites. Además, nuestra atmósfera no es transparente. Por fortuna, no deja pasar los rayos gamma, los más energéticos de todos. No deja pasar los rayos X. No deja pasar casi toda, bueno, gran parte de la radiación ultravioleta. Y qué bueno, porque todas estas radiaciones son nocivas. Así es que destruirían y producían mutaciones terribles. Ese es uno de los peligros de los astronautas, como saben. Están expuestos a este tipo de radiación y de partículas. Y por eso es tan peligroso que estén fuera del espacio. Por eso sus caretas tienen oro para evitar que esa radiación penetre y descauce mutaciones. Pero de todas maneras, las personas que pasan mucho tiempo en la estación espacial reciban mutaciones. Probablemente sean por rayos cósmicos. Pero de todas maneras, no. Qué bueno que tenemos la atmósfera. Y además, parte del infrarrojo y de las microondas también las absorbe la atmósfera. Muchas de las ondas de radio sí pasan. Y por eso después de los telescopios ópticos se inventaron los radiotelescopios. Y después, otra vez, la radiación más larga simplemente no llega. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Pues mandar satélites para ver a los astros como son. Ahora, estas imágenes lindísimas no crean que se toman así nada más. Los astrónomos usamos filtros para realzar estos colores. Por ejemplo, usamos un filtro rojo si queremos ver, por ejemplo, la radiación más azul y usamos un filtro azul si queremos ver las frecuencias más cortas. De esta manera procesamos las imágenes para realzar lo que queremos ver. En esta imagen, por ejemplo, se quiere realzar el polvo que está en el plano de esta galaxia y se quieren realzar las nubes de formación estelar que estén en los bordes de los vasos espirales y por eso, pues, se procesan las imágenes. Es decir, con un telescopio casero nunca vamos a ver las imágenes como las procesadas que mandan los satélites, el Hubble, por ejemplo. Así es que, aunque tengamos ventanas atmosféricas, es decir, sí se puede ver parte de la radiación, bueno, toda la radiación visible. Por esto nuestro ojo sirve para ver radiación visible, porque es lo que atraviesa la atmósfera. Porque no se sabe por qué las plantas absorben toda la luz menos que el verde, porque se ven verdes. Pero el sol emite muchísima radiación en verde. El día que logremos modificar genéticamente a las plantas, pero que también absorban luz verde, van a ser mucho más eficientes. Pero bueno, eso seguro le va a tocar a investigadores de torcido. Bueno, entonces vamos a ir viendo, ay, perdón por el desvestimiento. Vamos a empezar viendo qué tipos de satélites hay, que es obviamente lo que a ustedes les interesa. Hay satélites de rayos gamma, que son los más poderosos de todos. Se producen cuando chocan hoyos negros, cuando chocan estrías de neutrones, en fin, los eventos más catastróficos y energéticos del universo. Se pueden medir los espectros y por eso podemos saber las características de estos brotes. Y están reportidos en toda la bóveda celeste, porque en las galaxias más alejadas, aunque no las podamos ver, pues hay colisiones de objetos muy masivos y por eso producen estos brotes de rayos gamma. También algunos, los hoyos negros de los núcleos de las galaxias que están tan calientes porque absorben muchísimo objetos que caen a los hoyos negros, pero antes de caer se calientan mucho, pues son jets y también, pues son fuentes de rayos gamma. Y por supuesto, como les decía, colisiones de hoyos negros, en las últimas colisiones que detectaron Virgo y Ligo, que son los detectores más importantes por el momento de ondas gravitacionales, pues los telescopios en el espacio también observaron las colisiones para tener una imagen completa de los objetos que producen estas colisiones. Bueno, los astros también producen rayos X, pero aunque tuviéramos aquí en la superficie de la Tierra un detector de rayos X, es decir, como Superman, pues no veríamos nada porque aquí en el medio ambiente, por fortuna, casi no hay rayos X. Hay algunos, por supuesto, de caimiento de los elementos radioactivos, pero son muy pocos porque nuestra atmósfera justamente evita que lleguen del espacio y por eso también hay telescopios de rayos X. Pero son diferentes a los telescopios comunes y corrientes. Como saben, toda la luz llega a nuestro ojo y entra por la pupila, por la parte negra, la pequeñita. Y tener un telescopio, pues es como tener un embudo para recibir más luz. Si tuviéramos ojos con pupilas de este tamaño, pues podríamos ver en la oscuridad como los gatos y tantos otros animales. Pero pues nuestra pupila está constreñida a la luz visible, la del día. Pero en los telescopios espaciales no se pueden usar superficies reflectoras como las de los espejos porque lo que sucede es que... Voy a ir una más. Lo que sucede es que si llega un rayo X o un rayo gamma a la superficie de un espejo, lo que hace es ionizar la partícula, arrancar electrones de la superficie y no produce reflexiones. Lo que se necesita hacer, a ver si logro regresarme, es poner tubos con espejos paralelos. Es decir, los telescopios de rayos X son como tubos. Imagínense que la parte blanca es la superficie reflejante y hay otro tubo en el interior. De tal suerte que los rayos que inciden casi paralelos a los espejos sí pueden reflejarse y sí lo podemos observar. Así es que ese es un tipo de óptica totalmente diferente a la que se usa con los espejos convencionales. y por supuesto el sol se tiene que estudiar en rayos X porque el sol no se acaba ahí donde vemos la superficie. El sol es opaco y la parte de adentro no la podemos ver hasta que llegamos a una superficie que se llama la fotocera donde ya se hace transparente. Pero el sol sigue. Tiene una corona que está en dos millones de grados y que brilla muchísimo. Y es muy importante estudiar el sol porque qué tal si el calentamiento global te decimos que es con todo respeto por nuestras flatulencias y la de las vacas y el CO2 qué tal si no es producto de eso qué tal si el sol se está calentando que tiene más seducción y más prominencia más actividad entonces antes de tomar grandes decisiones sobre qué hacer para evitar el cambio climático tenemos que saber si no es causado por el sol. ¿Cómo se puede enfriar la atmósfera? Como saben estos gases de efecto invernadero permiten que entre la luz del sol pero ya no puede salir porque se transforma en radiación infrarroja y se calienta más y más la atmósfera de la tierra. Pero hay un mecanismo natural de enfriamiento cuando hay muchas cenizas volcánicas como de los volcanes mexicanos que son explosivos y producen cenizas en lugar de mantos suaves de lava se dispersan en la atmósfera reflejan la luz del sol y entonces la tierra se enfría y la tierra ha estado totalmente congelada muchas veces pero en esta ocasión si de veras fuera el sol podríamos simular cenizas volcánicas instalando disquitos en la atmósfera terrestre pero antes de tomar una medida si tenemos que saber qué es lo que está pasando con el sol bueno pues por ejemplo en una galaxia la parte horizontal es el plano de la galaxia se ven los halos de rayos gamma incandescentes de los halos de la galaxia se ven rayos X más cerca del plano de la galaxia y después se ve la luz visible y así es el caso también de nuestra vía láctea de nuestra galaxia bueno y en rayos X pues las imágenes del cielo son maravillosas totalmente diferentes a las de la luz visible y qué tal la luz ultravioleta bueno parte de la luz sí pasa y por eso nos dicen que nos tenemos que cuidar de la radiación ultravioleta y estas pulseritas especiales para ver si hay demasiada radiación pero también es la que nos hace que las viejitas no nos de osteoporosis tenemos que tomar un poquito de de sol y además bueno pues cuando yo era joven la moda era estar bronceada se ponía uno los micro bikinis más pequeños del mundo y ahora bueno pues también estamos un poquito de sol pero no demasiado y bueno pues en tradición ultravioleta con los satélites se pueden ver como les decía las estrellas más jóvenes más brillantes más bueno las recién nacidas los bebés de las estrellas ahora con luz visible como tenemos esta atmósfera que tan latosita pues se construyen telescopios ópticos y el súper famoso es el telescopio Hubble esta es una imagen reciente que le tomó a Júpiter miren las nubes qué maravilla qué turbulencias qué cosas más lindas como el Hubble ya se va a descontinuar parte del tiempo lo usa para hacernos estos regalos es decir tomar fotos bonitas que no necesariamente son lo que quisieran más los astrónomos que hiciera pero los han estado desde el Hubble consideran que los que los humanos gocemos de lo que ha hecho y bueno el telescopio espacial como saben al principio estuvo descompuesto los paneles estaban rotos estaba miope estaba como yo no ve sin lentes necesitaba lentes para ver pobrecito y entonces en lugar de observar los objetos más distantes que es para lo que fue diseñado pues tuvo que ver los más cercanos igual que yo sin lentes si veo mi mano pero de lejos pues no veo ni soca así es que bueno pues lo primero que observó el Hubble fue los objetos más cercanos como la nebulosa de Orión donde descubrió los primeros sistemas solares en formación otras nubes de gas observó cómo se fusionan las galaxias descubrió las galaxias más distantes en fin el telescopio Hubble ha hecho maravillas y también hay algunos satélites que analizan el sistema solar por ejemplo el proyecto Rosetta pues se acercó a un asteroide que venía de muy lejos de la orilla bueno un núcleo de cometa perdón es un núcleo de cometa que es que parece alguno se va a asemejar mucho a los asteroides que tiene hielo en la superficie para estudiar cómo son las orillas del sistema solar y también bueno como saben ha habido satélites que van a menos y por eso está de moda estas fosfinas que son algunos de los desechos que producen los microorganismos durante nuestra digestión y bueno pues algunas personas ya se emocionaron y piensan que podrían ser seres vivientes que vienen en la atmósfera de Venus donde se pensaba que no podía haber vida bajo ninguna circunstancia porque Venus tuvo un efecto invernadero a lo bestia sus océanos de 7 kilómetros de profundidad se evaporaron la temperatura en la superficie es de 470 grados la presión atmosférica es 90 veces más grande que la nuestra llueve ácido sulfúrico o sea un infierno pero la atmósfera está más frito y hay agua y podría haber estos microorganismos y como se descubrió hace poquito este compuesto pues ahora se está redireccionando la investigación espacial pues para poder ir a Venus y bueno también se quiere ir a Europa uno de los satélites más interesantes del sistema solar porque tiene tiene un mar debajo de la superficie congelada y tiene géiseres que emiten materia orgánica así es que pues ir ahí sería fantástico pero bueno hay otros telescopios nuevos también como Kepler Kepler lo que hizo fue observar cómo los exoplanetas los planetas extrasolares pasan delante de su estrella y puse en un no un eclipse en un tránsito así se llama pero al ver cuánto tiempo tarda en recorrer la superficie se puede conocer su diámetro si tienen atmosfras si tienen anillos y claro ahorita la hipermoda pues está ser buscar vida porque como se imaginarán si yo fuera un extraterrestre esta conferencia estaría mucho más interesante tendrían muchas más preguntas y no acabaríamos nunca y efectivamente se mide cómo pasa el mundo delante de su estrella y se puede saber pues estas características que les dije antes y se han descubierto cuatro mil planetas extrasolares y muchos si tienen agua como la tierra la atmósfera y bueno pues es la hipermoda estos estos nuevos mundos y algunos podrían ser como estas lunas de Júpiter y Saturn que tienen mares debajo de las cortezas sólidas y géiseres que emiten pues vapor de agua con con partículas orgánicas que podían ser bebidas bueno también hay telescopios perdón bueno telescopios en óptica en satélites que emiten radiación infrarroja ¿cuál es el infrarrojo? pues calentamos fuerte fuerte nuestras manos las acercamos sentimos el calorcito es decir nuestro ojo no detecta la radiación infrarroja pero nuestra piel sí así es que pues las personas podemos tener camadas infrarrojas y el polvo que está en el medio interestelar produce radiación infrarroja ahora uno de los telescopios más importantes de todos ha sido el que descubrió en microondas la radiación de fondo es decir la radiación que se generó en el universo cuando apenas tenía 380 mil años de vida el universo se hizo hace 13 mil 800 millones de años surgió como saben del vacío se hizo el universo pero era opaco y hasta así como el sol es opaco aunque sea de aire pues no podemos ver a través de él pero cuando cada protón atrapó a su electrón el universo se hizo transparente y este telescopio pudo ver ese momento bueno pues en conclusión hay cientos de satélites en el espacio y habrán bueno y en proyecto aquí se ve el tamaño relativo de los telescopios uno de los más grandes es el Hubble pero pues se va a sustituir muy rápidamente con el James Webb que es un telescopio mucho más moderno mucho más poderoso y va observar en la visión infrarroja así es que pues ya está a punto de ser lanzado y vamos a poder conocer mucho mejor cómo es el universo que nos rodea así es que pues qué alegría haber estado con ustedes ay no no les conté de este telescopio es que Gaia es la neta del planeta Gaia es un telescopio óptico también con una óptica totalmente poderosa ya no es un embudo para la luz sino es una especie de dona que permite calcular con mucha precisión distancias a las estrellas el primer mapa de mil millones de estrellas de nuestra galaxia lo está elaborando Gaia ya tenemos un porcentaje muy grande de este universo Gaia también ha descubierto exoplanetas acaba de descubrir cómo la galaxia de Sagitario que es uno de los satélites de la Vía Láctea ha pasado por nuestra galaxia varias veces y en uno de los pasos hace cinco mil millones de años comprimió a la nube de donde se formó el sistema solar y por eso existimos y Gaia perdón y la galaxia de Sagitario pues chocó contra la Tierra y el sistema solar volvió a subir y ahora otra vez está colisionando con nuestra galaxia y en esta ocasión ya no la estamos comiendo ya se incorporó a la galaxia bueno también hay radio galaxias está el hoyo negro de una super galaxia en el centro se calienta mucho y emite chorros que calientan el medio interestelar estoy apurando porque seguramente ya se me pasó el tiempo ah bueno este es el telescopio que les dije importantísimo el que midió la radiación de fondo del universo y gracias a todas estas investigaciones pues sabemos que el universo pues tiene forma de filamentos que se están expandiendo a lo largo del tiempo por supuesto que también se quiere es el tiempo que necesites no nos quiero cansar desde luego que se están poniendo pensando en poner radiotelescopios en el espacio que se combinen con la tierra igual que nosotros vemos con los dos ojos pues entre más lejos estén dos telescopios y observen al mismo tiempo pues se pueden ver mejor los detalles es muy importante la distancia y los arreglos de varios telescopios bueno pues el mundo de los telescopios en satélites ha permitido que conozcamos no sólo al sol sino al resto de los astros del universo con un espectro completo de la radiación electromagnética muchísimas gracias muchísimas gracias Julieta estoy seguro que todo el mundo está aplaudiendo quizás lo hagamos al final a la antigua pero bueno vamos a abrir a las preguntas yo voy a leer las preguntas que estén en la sala de Zoom y Gabriela le voy a pedir que lea las que se hagan en la transmisión de Facebook Live y las vamos a ir alternando entonces ya hay alguien en el chat les pido por favor que escriban su pregunta en el chat o si quieren hablar levanten la manita por favor entonces Carlos Alberto Menés Estelles pregunta ¿qué información se obtiene de las ondas de espacio profundo como la Voyager 1? ay no pues ahorita con esa con los Voyager se está todavía hace tantos años que se enviaron en los 70s y todavía siguen enviando datos antes no se sabía dónde estaba la frontera del sistema solar porque está el sol y los planes cercanos y después el cinturón de Kuiper que están estos entre asteroides y núcleos de cometa y después el sistema solar tiene un envolvente de núcleos de cometa y después sigue el viento del sol el viento del sol el sol se está evaporando y ese viento avanza avanza por el universo y se pensaba que el sistema solar terminaba cuando el viento del sol colisionaba con los vientos de otras estrellas pero no se sabía exactamente cómo iba a ser esa colisión y ahora los Voyager han analizado la colisión y es sumamente turbulenta interesante pero es turbulenta no necesariamente por la colisión de las partículas de los vientos sino por la interacción del campo magnético del sol con los campos magnéticos de otras estrellas así es que los Voyagers siguen siendo unos instrumentos muy bien pensados de largo plazo por eso hay que invertir en ciencia básica para tener recursos y proyectos de largo alcance para que funcionen bien estos estos cosas de que se renuevan los dineros cada poquitos años y que no hay tiempo para pensar bien las cosas es terrible la ciencia básica toma décadas ya arrojar resultados pero son tan deslumbrantes que vale la pena invertir en esto porque al ratito la astronomía pues sirve para que haya posicionadores globales en nuestros celulares y la astronomía sirve para que esta estructura filamentaria del universo pues se use esa inteligencia artificial para estudiar esta estructura filamentaria se esté usando para los tomógrafos de los pulmones de la gente con COVID usando inteligencia artificial para los dos proyectos es decir hay que apostarle a la ciencia básica muchas gracias Julieta te leo otra pregunta en realidad son dos pero van sobre el mismo tema Carlos Martínez pregunta ¿qué pasará con el Hubble después de que termine su funcionamiento? y Adriana Varela nos pregunta ¿por qué va a descontinuar el telescopio Hubble? ¿ya viene uno mejor? sí sí cómo no ya se va a descontinuar porque se le acaba la energía los las las paneles solares aunque nutren de mucha energía a los satélites pues son como alas como velas de un barco porque el viento del sol los cambia de posición y el viento del sol es irregular cuando tiene más explosiones el sol pues los paneles se mueven de diferente manera entonces continuamente hay que volver a posicionar a los telescopios así es que el Hubble ya va a terminar su vida útil fue extraordinario se va a arrojar hacia la tierra se va a desintegrar no se preocupen es tan masivo y va a llegar tan rápido que se va a friccionar con la atmósfera se va a desintegrar y además lo van a arrojar en el océano pacífico donde no hay rutas marítimas por supuesto donde no hay islas y se va a sustituir por el telescopio James Webb que es inarrojo pero es muy grande y pues va a ser un telescopio extraordinario y además están todos estos otros telescopios como Gaia que es tan poderoso y ya puede tomar imágenes importantes excelente muchas gracias Julieta Ángel así sin más pregunta México ha participado en la creación de alguno de estos telescopios si fíjense que si México siempre tiene intervenciones de muchos estilos en los telescopios no solo en la ingeniería de los telescopios y su diseño sino también en los proyectos ya les preguntan a los astrónomos de todo el mundo para qué necesitamos un telescopio para qué va a servir qué podemos hacer y los mexicanos dicen pues no es muy importante estudiar qué sé yo los núcleos de las galaxias o la expansión del universo o buscar vida extraterrestre y para eso necesitamos este telescopio que haga esto y esto y esto así es que sí la autonomía es una ciencia muy muy incluyente porque somos muy poquitos astrónomos en el mundo somos 15 mil así es que pues vamos a los mismos congresos los conocemos y pues sí compartimos mucho no sólo en satélites sino también telescopios en tierra y otras muchas cosas gracias César César quisiera comentar quisiera comentar César que estamos en compañía también del doctor Oscar Lozano Carrillo aquí está en la pantalla es nuestro rector de la unidad Capozalco nos da mucho gusto tenerte aquí Oscar te conectaste casi iniciada la conferencia de la doctora Julieta Fierro seas bienvenido pues no sé si quisieras comentarle algo a la doctora o si tuvieras alguna pregunta con respecto a la conferencia estaría padrísimo adelante Oscar pues mis preguntas siempre son existencialistas entonces mejor no meto ruido bueno ¿quién no se pregunta ahora sobre la existencia con la pandemia y tanta miseria humana por todos lados todos nos hacemos preguntas profundas y terribles pues estoy muy contento de que haya podido intercambiar un poquito aquí con esta comunidad tan importante por supuesto darle la bienvenida y agradecimiento a la doctora Julieta Fierro toda una institución en este ámbito de los temas relacionados con el espacio y que que privilegio y que honor que estén acompañándonos ahorita en este espacio que que ha promovido que apoya la división de ciencias básicas ingeniería saludo a César a Gaby que han organizado un evento tan maravilloso como este y pues se nota el interés ¿no? de la comunidad hablar de estos temas que competen a varias de nuestras licenciaturas ¿no? en especial la física pero también en las en los referentes de investigación nuestras instituciones se fortalecen con este tipo de de revisiones la ciencia básica es fundamental para nuestra comprensión la cabalidad ese es el rasgo civilizatorio de nuestra especie y y pues qué interesante ¿no? revisarlo a la luz de esta de esta de esta temática del espacio en una semana que pues ya vi el programa está muy potente y que inicie con la doctora Fierro pues es garantía de que va a ser uno de los más importantes por supuesto que suenen a nivel no solo de nuestro país sino a nivel mundial solamente era un saludo realmente no quiero interrumpir estoy disfrutando mucho lo que escucho me gusta me apasionan estos temas y pues agradezco a la división a la doctora Tere Merchan ¿no? que fomente este tipo de de proyectos a toda la comunidad de CBI un abrazo y desde la UAM un saludo y agradecimiento a la doctora Julieta Fierro gracias pues Oscar tú eres responsable de de educar a todos estos jóvenes talentos y el señor más que entre otras personas dedicados a esto de hacer exploraciones espaciales quiere reclutar a los mexicanos talentosos porque saben que existen y de todas las disciplinas necesitan diseñadores de moda para los trajes agrónomos para poder crecer alimentos en la luna y en mate hasta ahorita solo logran crecer rábanos pero pues necesitan chefs mexicanos para ver qué preparan con esos rábanos necesitan médicos especialistas en robótica en ciencias del espacio en comunicaciones en cómputo en todo así es que muchos de estos chicos que tú estás preparando seguramente se van a animar para ser parte del universo de la exploración espacial sí estamos seguros que así serán ya eventos como estos los motivan y las motivan aún más por supuesto estaremos atentos y somos parte de una gran comunidad que fortalece la ciencia y la creación del conocimiento desde nuestros espacios privilegiados me voy a robar tus libros por supuesto es uno de los mejores deseos siempre regalar un libro me han regalado muchos a mí les estoy muy agradecida muchísimas gracias habrá muchos más muchas gracias excelente Oscar muchísimas gracias por tus palabras y por asistir a la conferencia qué privilegio que seas por acá bueno vamos a continuar con la sesión de preguntas Gaby tenías una pregunta pendiente por allá sí sí antes muchas gracias igual al al rector por por pasarse por acá qué gusto que todos estemos aquí celebrando con Julieta y con todos este inicio de la semana mundial del espacio en nuestra institución este pues seguiré con la siguiente pregunta Laura me hizo pregunta puede haber vida en los planetas a pesar de sus condiciones y de los lugares en que se encuentran o pueden ser habitables no para el humano pero sí para microorganismos fuera de nuestro planeta sí por supuesto se está buscando vida ahora en Venus en Marte que tiene cuatro mares subterráneos de aguas al obre pero bueno en la tierra hay vida que crece así y hay sondas que van a ir a este delta de río seco que hay en Marte para ver si encuentran bueno van a tomar muestras que regresarán a la tierra a ver si encontramos algún tipo de fósiles en Marte y por supuesto estas lunas del sistema solar en ese lado y Europa que tienen estos géiseres de agua con materia orgánica pues tal vez tengan algún tipo de vida no como la nuestra bueno sería rarísimo que fueran cadenas de RNA o de DNA pues eso porque debe haber muchas maneras distintas de estructurar la vida de manera compleja si toda la vida que se encuentra es como la de la tierra quiere decir que hubo un evento que dispersó la vida por el universo porque sería muy extraño que fuera idéntica y por supuesto se están buscando rastros de vida en todos estos mundos nuevos en torno de otras estrellas en México en particular en la Sierra San Pedro Marte tenemos unos telescopios robotizados para descubrir los planetas que giren en torno a las estrellas más pequeñas las más cercanas a la tierra las más abundantes porque estas viven mucho más que el sol así es que es una estrella vive miles de años más que el sol pues se podían desarrollar civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra el problema con estas estrellitas es que son mucho más activas que el sol tienen ráfagas provinencias explosiones peores que la tierra así que para que pudiera haber civilizaciones ahí como la vida de la que conocemos tenían que tener campos magnéticos muy intensos porque el campo magnético de la tierra desvía las partículas del viento solar que impide que choquen contra la superficie cosa que como decía antes no sucede con los astronautas que las partículas de los rayos cósmicos llegan directamente a sus cuerpos y causan mutaciones se sabe muy bien porque se comparó un astronauta que estuvo casi un año en el espacio con su hermano gemelo y se detectó muy bien el tipo de mutación así es que sí podía haber vida en otros lados yo creo que a todos los jóvenes les podía tocar esa gran sorpresa se está buscando estamos escuchando están por ahí pero pues igual no se les ocurre mandarnos ondas de radio igual o nos mandaron ondas de radio ese 500 ahí no hay vida ahí no hay vida inteligente no sabemos perfecto Julieta antes de de hacer la siguiente pregunta porque va a haber más y más y más más preguntas entonces tú tú me dices cuando digas ya no quiero más preguntas bueno pero acuérdense que está mi página ustedes tienen ahí la liga ahí hay un curso básico de astronomía el kinder 1 y tal vez muchas preguntas que no lo yo contesté y si no escríbanme julieta arroba astro punto una mutu mx y suelo contestar todas las preguntas que me mandan pero soy dedicada bueno entonces voy a leer las que siguen bueno uno es un comentario de Marta Hanel se lo escribo para felicitar a la doctora Julieta Fierro es tan didáctica en sus explicaciones es un placer escucharla una pregunta en la misma dirección pero me da también una enorme curiosidad sobre las respuestas la pregunta Jorge Yair García Silva ¿cómo puedo ser tan genial como usted? eres más genial que yo porque fíjate que cuando se inventaron las pruebas de cociente intelectual hace 100 años pues se midió el promedio de las personas y ahora 100 años después se han medido y ustedes son más listos que hace 100 años siempre y cuando vayan a la escuela que obviamente lo están haciendo vivan en ambiente libre de plomo y coman suficiente así es que son más listos que yo porque yo tengo 70 años así es que lo puedes hacer está en tus genes eres más listo que yo no te preocupes ah y si quieres ser inventivo consíguete un clip entonces cada semana tienes que inventar algo nuevo que hacer con tu clip siempre el mismo día a la misma hora el resto de tu vida y al principio no te va a ocurrir nada bueno muchas cosas pero después ya nada y te vas a empezar a preocupar pero como tu cerebro va a estar entrenado para crear en el momento más inesperados vas a decir ya sé qué hacer con el clip y a la semana que sigue otra vez y otra vez y otra vez y esto va a fomentar tu mente creativa así es que consíguete un clip y si no un alambrito finalmente es lo mismo gracias muchas gracias Franco Navarro hace una pregunta muy interesante dice ¿cuál es el mayor reto que enfrenta la exploración del universo? no pues las grandes incógnitas ahorita son dos mira vivimos en un universo en expansión antes se pensaba que iba a llegar a un máximo y se iba a volver a contraer pero ahora se ha medido con mucha presión y se está acelerando 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 cada vez más rápido y para que se acelere en el universo se necesita energía el 70% de lo que hay en el universo es energía para la expansión y no tenemos ni la menor idea que es esa energía le pusimos nombre energía oscura para que al menos es pero no tenemos ni idea de qué es y el groto gran misterio es por qué se mantienen unidas las galaxias resulta a ver aquí tengo un dispositivo experimental espero que se vean aquí hay una tablita de madera normalita y le puse unos hilos para que suspenderla como un columpio y aquí tengo un tarjetero que tal vez me regalaron en la UAM Tere tú debes saber si esto me lo regalaste tú o no entonces qué pasa si le doy vueltas pues el tarjetero no se cayó verdad porque estaba dando vueltas entonces por qué no se cae la luna a la tierra si le estamos hablando porque está dando vueltas y por qué los planetas no se caen al sol porque están dando vueltas pero si mide uno las estrellas de las galaxias deberían estarse escapando y no lo están haciendo y si sumamos la masa de las estrellas y el gas y todo no alcanza para tener unidas a las galaxias así es que se ha invocado la presencia de la materia oscura una materia que no absorbe luz ni la refleja ni la emita ni la dispersa y eso es lo que mantiene unidas a las galaxias y si fuera cierto sería el 26% de lo que hay en el universo o sea no sabemos ni qué es la energía oscura ni qué es la materia oscura claro hay los jóvenes claro que quieren que esté mal eso de la materia oscura dicen que estamos como en la época de Einstein y del éter y que lo que pasa es que no entendemos la fuerza de gravedad y que hay que desplomar a Newton y a Einstein y hay que inventar algo nuevo lo cual pues es sensacional para eso estamos jóvenes para contradecirle el pasado y para inventar cosas nuevas pero por lo pronto esos son los dos grandes misterios más muchísimos más pero les cuento de dos excelente Julieta tenemos el tiempo de las sesiones abierto te parece no sé contestar hasta las tres y media hasta las cuatro hasta las tres no pues 15 minutos más como 15 minutos más perfecto bueno tampoco los quiero agotar a ustedes seguro Gaby Tede y tú César deben estar ya cansadísimos porque planear y realizar un evento es bien difícil escucharte no creo que que el público se canse entonces la siguiente pregunta es de Carlos Alberto Menés Estelles ¿Cree que México debería invertir en la creación de nuevos instrumentos de investigación espacial? Por supuesto que sí y no si no de manera autónoma sino asociándose con otras naciones todos los grandes proyectos de la humanidad han generado tecnología y esa tecnología a lo largo cuando se incorpora en la industria produce innovación y la ciencia considera que la única salvación para la humanidad aunque sería bueno que fuéramos menos pero como Chaca Chaca nos gusta tanto no vamos a hacer menos tenemos que inventar productos pequeños pequeños que consuman pocos materiales poca energía y que sean multifuncionales y esto solo se logra con innovación y la innovación se logra con la tecnología que produce la ciencia básica y muy en particular estos productos espaciales si tenemos tenis tan cómodos es por la energía espacial si podemos abrir los paquetes de sabritas porque tiene una hendidura eso fue tecnología espacial porque los astronautas no podían abrir sus comidas deshidratadas en fin hay muchísimas cosas estas pruebas médicas nuevas que están inventando todo eso es tecnología espacial así es que si México si debería asociarse con otras naciones para tener grandes proyectos espaciales de largo plazo con un gran financiamiento ya sé que dirimos no pues es que mejor le damos el dinero a la viejita pero bueno ojalá pudiéramos dar tantito dinero a la viejita y también tantito dinero a la ciencia muchas gracias Julieta te voy a leer la última pregunta de este lado por Facebook dice ¿hay algún programa para retirar del espacio a los satélites que ya están descontinuados o en desuso? sí 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 hay o sea en principio la ley dice que tienen que mantener suficiente combustible ya sea para expulsarlos del sistema solar o para reingresarlos a la tierra pero no todos los los dueños de satélites cumplen con esa con esa con esa misión y además muchos satélites se fragmentan a la hora del despegue bueno acaba de pasar con dos de estos del Starlink que se desprendieron fragmentos y cayeron en Tamaulipas y en varios lugares se vieron y entonces hay mucha chatarra espacial y este es muy peligroso entonces hay varios proyectos de limpieza del espacio y bueno esperamos que cada vez haya restricciones más poderosas para garantizar estas pruebas que se les hacen los satélites para que no se les desprendan pedacitos y también para 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 regresarlos a la tierra o mandarlos al espacio es muy importante porque si la chatarra espacial es un problema son balas o sea se mueven a 60 kilómetros por segundo los desperdicios de la chatarra espacial así que pueden perforar un satélite o una la estación espacial fácilmente lo justo era completamente relevante para la siguiente pregunta de José Jesús Rodríguez se sabe cuántos telescopios existen en el espacio y cómo es que estos no colisionan entre ellos no colisionan porque la distancia a la que están es inmensa y por ejemplo el James Webb se va a poner del otro lado de la luna para que la luz de la tierra no lo no perturba esas observaciones de que está solito bueno hay unas ondas chinas que también andan por ahí pero las distancias son tan grandes que no tienen órbitas determinadas muy bien calculadas bueno ustedes pueden ver las órbitas de los satélites en sus celulares hay aplicaciones y van a ver que claro parece los dibujos parece que están todos aquí pegaditos a la tierra pero pero no están lejos y por los Starlink que están mucho más cerca y aunque sean 300 pues tienen órbitas muy elongadas y no no colisión la chatar espacial es el problema y muchos de los satélites militares alguna vez estuve en la UNESCO para preservar los cielos oscuros para la astronomía y pues también estábamos en este asunto de la chatar espacial y me tocó estar junto a militares se notaba por el corte de pelo y uno de ellos me prestó sus anteojos me dijo póntelos y me los puse y se veía una televisioncita así como los que tienen bifocales y podía yo ver un partido de fútbol americano durante la sesión de la UNESCO imagínense así es que los militares tienen satélites increíbles y eso sí como son secretos pero bueno eso es difícil de reglamentar pero conmigo siempre fueron muy amables salvo los señores del mundo árabe eso se ponía así el periódico para no ver muchas gracias Julieta la siguiente pregunta es mía ¿cuál es tu tu telescopio satélite favorito y por qué? bueno el Hubble por todos los regalos que nos ha regalado durante tantos años pero los modernos pues Gaia me fascina ahorita que descubro tantas cosas bueno Kepler por los plantas extrasolares no pues todos tienen un casito de mi corazón lo bueno es que tengo corazón de condominio vertical así saben muchísimo bien una pregunta de Carlos Alberto Menés Estelles ¿cuál es su opinión sobre la desaparición de los fideicomisos por el fondo del CONACYT? terrible terrible es les voy a decir lo que yo pienso es una ridiculez inventada igual no tiene ningún sentido yo creo que López Obrado tuvo un mal profesor de física de matemáticas en la secundaria y las odió para toda la vida y luego para colmo se lleva muy bien con Marilena Álvarez Güella que es gran investigadora pero tiene este prejuicio en contra de la industria y en contra de los transgénicos y entonces ella en lugar de apoyar su comunidad apoyarnos a nosotros está entorpeciendo nuestro trabajo muy en particular en la bioingeniería en la vinculación de la ciencia y la industria y bueno ella dice que sin país no hay maíz y tienes razón no sin maíz no hay país y tienes razón pero pero no necesariamente la milpa es la solución a la alimentación planetaria es un problema muy complejo y habría que convocar a la comunidad científica estamos aquí sabemos modelar sabemos crear escenarios complejos para tomar mejores decisiones y este rechazo a la ciencia que somos como malos hemos abusado del poder pues vean nuestras casas todos ustedes están viendo nuestras casas no son casas lujosas somos personas clasemedieras trabajadoras nada más porque nos gusta nuestro trabajo no quiere decir que estemos abusando del erario público así es que es lamentable es lamentable para el CIDE para el SINPESTAD para las universidades pues todavía no nos toca pero pues ya vemos llegar la masacre bien de acuerdo queda queda tiempo para un par de preguntas una de Gaby y una y una más de la sala hay muchísimas preguntas también en la transmisión de Ciencias TV hay preguntas por todos lados entonces ya Julieta dijo cómo cómo contactarla directamente o dónde está entonces Gaby mi pregunta ya la hice así que pues mejor hay que darle oportunidad a los demás para que viertan sus preguntas bueno entonces voy a leer una de las preguntas que están en la transmisión aquí va Rubinstein saludos de Chile consulta para Julieta qué opina del telescopio James Webb ay bueno se me hace extraordinario cada paso de su construcción lo he seguido con mucha emoción está muy bien diseñado le han hecho modificaciones sobre la marcha como es la ciencia descubre uno problemas lo modifica mejora así es que bueno pues sí estoy muy emocionada y contenta y yo creo que nos va a permitir descubrir cosas insospechadas excelente pregunta más de la sala y creo que con esta sería la última sé que hay más yo se las pasaría a Julieta y esperemos poder volver a discutir contigo pronto en condiciones mejores entonces te hago la última pregunta no son malas la verdad he podido ir a todo el planeta gracias a estas nuevas por eso empecé diciendo que tenemos que seguir con este sistema y así ustedes pueden tener más invitados algunos presenciales otros no exacto exacto esa es una de las ventajas ventajas que ha traído todo esto que borró fronteras para hacer este tipo de cosas entonces la última pregunta de la sala es ¿qué aplicaciones se les podría dar a los diferentes tipos de luz que llegan del espacio de la tierra aparte de permitirnos conocer más sobre el origen del universo y de la vida? pues mira si supiéramos que es la energía oscura por ejemplo ya no tendría absorber energético nunca si analizamos con más detalle cómo es la energía del sol tal vez podemos hacer celdas solares más eficientes o ponerlas en el espacio y poder usar la energía que capture ingresarla a la tierra en fin hay muchísimas posibilidades bueno pues muchas gracias a todos Tere gracias Gabriela César todos los que hicieron esto posible estuve feliz les deseo mucho éxito en su semana del espacio me siento muy honrada de haber estado con ustedes me gusta ver sus sonrisas pues porque sus sonrisas fueron mi faro para poder seguir hablando porque si no siente uno que le abra a la pared pero como ustedes estaban ahí viéndome sabía que iba bien muchísimas gracias que la vida los trate bien que mantengan sigan manteniendo la sana distancia yo sé que es difícil todos tenemos momentos difíciles pero pues eventos como este nos hacen revivir muchas gracias excelente Julieta muchísimas gracias a bueno voy a aplaudir Julieta aplaudo a ustedes aplaudo a ustedes organizaron esto que más trabajo para ustedes que para mí Oscar quería dirigir unas últimas palabras me parece ay Oscar pensé que ya te había sido no te di las gracias bueno te toca corazoncito Oscar si no bueno ya que digo la verdad es que ya lo dije hace rato un agradecimiento es una delicia escuchar a Julieta la verdad es que estos temas que en el ámbito de la minucia y el cálculo de la física y la matemática es sumamente complejo ya lo hace tan agradable tan atractivo y pues que que delicia escucharte Julieta que privilegio compartir contigo y con este equipo que va a ser una gran semana no abre con ahora sí que abrimos con broche de oro muchas gracias y pues decirles a toda la comunidad de profesores y profesoras no de alumnos y alumnas que pendientes que se conecten que van a disfrutar mucho de este espacio y ver la ciencia de esta manera es el formato en el que buscamos no hacerlo en la UAM y y en todas las instituciones que que esperemos sean cuidadas las que creamos el conocimiento la ciencia y la tecnología muchas gracias buenas tardes y nuevamente agradecidos mucho éxito en tu gestión Oscar gracias muchas de las cosas y que sortees estos momentos tan complicados que seguramente te quitan el sueño pero sé que estos espacios de reflexión nos hacen bien a todos muchas gracias Tere Mercian por favor Julieta muchísimas gracias por compartir con nosotros estos temas del firmamento del cielo de las estrellas del universo es algo que nos ha acompañado en toda la historia de la humanidad es algo que es apasionante desde que somos pequeños nos llama la atención cuando sale la luna cuando sale el sol cuando se oculta cuando vemos las estrellas yo lo que creo es que es un tema siempre inacabable con lo que nos acabas de compartir pues es nutrirnos y darnos esa idea a mí hace algunos años me parecía que ¿por qué íbamos a habitar otros planetas? ¿por qué si esta tierra es tan maravillosa? sí pero hay que pensar ya casi le pegamos a los 8 mil millones de habitantes vivimos en un universo lleno de recursos tan valiosos como los de la tierra entonces esta exploración que se hace del universo y ese conocimiento que es impresionante todos estos dispositivos que se han diseñado toda esta carrera en el mundo científico en la ingeniería enfocada a reconocer estos aspectos que seguramente harán factible muchos más años para la humanidad cuidemos este planeta eso es un hecho es un compromiso revirtamos entre todos esta curva que hay en donde hay un deterioro donde hemos roto el equilibrio en muchos sentidos pero también exploremos hacia afuera me encantó la respuesta que diste a uno de los alumnos que participó no sé si era alumno o profesor donde tú le dijiste eres más genial que yo qué maravilla reconozcamos cada uno en nosotros esa genialidad y yo diría Julieta Fierro es genial porque tiene inteligencia intelectual pero sabes que tienes mucho inteligencia emocional eres sencilla estás aterrizada y estás siempre con esa sonrisa que te caracteriza no perdamos esa espontaneidad seamos cercanos a nuestras comunidades eso yo creo que es algo muy importante y bueno vivimos en un universo somos un pequeñísimo fragmento de ese universo en donde se habla de que hay billones de galaxias simplemente en la vía láctea hay cien mil millones de estrellas que coincide con el número de neuronas que tenemos en el cerebro son cifras que son apabullantes pero que en que a donde quiero llevar esto aprovechemos esta potencialidad que cada uno de nosotros tenemos y pongámonos o pongámosla a la disposición del bien común cada uno desde lo que hace tú ponías el ejemplo del clip que me parece genial hagamos todos los días y cerremos haciendo un balance de qué es lo bueno que di yo creo que en esa medida iremos avanzando como sociedad hay una frase de Julio Verne que me gusta mucho que dice no hay obstáculos imposibles solo hay voluntades más fuertes y más débiles el ser humano es una maravilla tú decías en tu plática no tenemos todos los instrumentos no tenemos el instrumento único ¿verdad? tenemos que recurrir a muchos instrumentos para hacernos de información sobre este universo pero tenemos algo maravilloso que es lo que tenemos aquí adentro y lo que tenemos aquí entonces Julieta muchas felicidades qué gusto tenerte aquí saludo a todos desde esta posibilidad como dices de estar desde nuestras casas y pues sigamos como una comunidad científica ingeniería viva aportemos a esta gran sociedad y vayamos más allá de todas las políticas y todo esto que hace un rato comentaste vamos a salir adelante como sociedad muchas gracias gracias a ti la vida te está bien y a todos ustedes adiós mucho éxito gracias gracias adiós adiós a todos gracias 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 hola coti está hablando un poco tienes algo más sí pues nuevamente agradecerles a todos por estar aquí al rector a Tere a César a Julieta y pues recordarles que toda la semana vamos a tener actividades y los esperamos siempre van a ser a las 2 de la tarde revisen el cartel en la página de Facebook Semana Mundial del Espacio o a más parte de de estas fronteras que estamos rompiendo algunos de nuestros invitados uno es desde Colombia otro va a participar desde Francia entonces esperamos que sea del interés de todos y pues nos vemos el día de mañana excelente muchísimas gracias Gaby muchísimas gracias a todos los que siguieron la transmisión en la sala y en los distintos canales de Facebook muchísimas gracias a Tere y a Oscar por honrarnos con su presencia y darnos unas palabras espectaculares y solidarias y pues los esperamos mañana y en la semana gracias a todos nos vemos vamos Gracias.